¡Hola chicos! ¡Es esta la temporada 3! ¡Ya pasaron la 1, la 2 y la 3! ¡Uh! Es el tercer capítulo de la primera temporada de bromas divertidas. Muy bien, así que bueno, en la broma del día de hoy, ¿qué vamos a hacer, joven Héctor? Este, vamos a hacer bromas divertidas de 3. Ya pasaron la 1, la 2, la 3 y ahora la 3. No, pero qué broma le vamos a hacer a mi mamá. La víctima de hoy es... No, mamá, la víctima de mi mamá es una viña de mi mamá. No te puedo decir nada, no te estoy diciendo de eso. Nada, mi amor, nada. O sea, capaz que la vida... ¿Cómo lo voy a ver, Nati? Bueno, vamos a cambiar de escena. Solo yo sentí que abrir sus ojos. Bueno, vamos a comenzar. Bueno. Tenés una deuda conmigo, se vea y te la puedo cobrar. ¡No puedo abrir! ¡Ah! Bueno, primero vamos a llenar el bote de agua para que tome mucha agua y tenga ganas de ir al baño. Y después comienza la broma. Le vamos a poner un vaso de agua en el baño. Cuando abre la puerta, ¡pah! Se va a mojar. ¿Sí? Con una silla. Ah, sí, con agua, sí, con agua normal, para que tenga ganas de ir al baño. Y aquí está el agua. ¡Mamá, te traigo un poco de agua! ¡Mamá, te traigo un poco de agua! No, 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 no es el peor negocio de tu vida. Todavía hasta el tiempo podés hacer algo peor. Sí, sí, lo que tengo hasta ahora es lo peor, es lo peor. ¿Es lo peor? Ah, es lo peor. Sí. Hola chicos, ¿cuál le de? Debe ir al baño. Entramos. Ok. Hay que irnos sin que mi mamá se dé cuenta. Te llegó para donde quiso y ahora está sacando beneficio de la pesadilla. Vamos, pues, está querido, se lo aprovechó. ¿Está haciendo otra gran beneficio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has tirado con algo? Déjame tomaré una silla. Tienes ganas de ir al baño. 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 Ahora hay que esperar que haga efecto el hipnosis. Voy a entrar normal y así. Y después voy a salir y vamos a salir. Y vamos a poner con la silla así. ¿Ok? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Pero no olvides. ¡Dale like! ¡Suscribirte! ¡Suscribírtela para la tortuguita bonita! Compartir con la tortuguita. Mirar y comentar. Ahora sí, ¡sigamos con el video! ¡Gracias! 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 Pero tenemos que esperar a que quiera ir al baño. Mientras bañamos un mensaje de nuestros... Patrocinadores. ¡Vámonos con un mensaje de nuestros patrocinadores. ¡Vámonos con un mensaje de nuestros patrocinadores! 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 Ya me cansé de ver La Lola La Lola Y el barro Ok, mientras vamos a comenzar A ponerlo Una posición óptima para que pueda entrar Bueno Vamos a ver Así, vamos a ver Acá Ahí está la botella Ahora va a venir y va a entrar Por este espacio Lo vas a decir que no abra por algo Y cuando salga se va a mojar Mientras no hay que entrar Me senté yo Y yo que sí Y ella que no Y yo que sí Y ella que no Y ahora el cabrón Bajo el freno De la china La chinita se sentó Y la luna le pinta Y le desperta la besó De la china Junto a la china Y la luna le pinta Y la luna le pinta No naceré yo A este video se va a dividir en dos partes. Juntos vamos a hacer el último canal en el número 2. Parte 2 del canal. Ok, sí. Bueno, la parte 2 estará aquí en el canal. Nos vemos pronto. Bye.